Amigos, ¿cómo están? Soy César Acosta. Qué bueno que le dieron click a este vídeo. Como ya habrán visto, estoy aquí en el Aeropuerto Internacional del Bajío, en León, Guanajuato. La crónica de viaje de hoy va a ser de León a Cancún. Yo llegué aquí en un e-bus, que son unos camioncitos. Ahí está un camión normal de León para acá, 40 minutos, 58 pesos por persona. Súper buen servicio para no estar pagando taxi u otra cosa. Bueno, pues en un e-bus. Súper bueno. Y bueno, aquí empieza la crónica de viaje de León a Cancún. Y bueno, pues aquí estamos llegando al Aeropuerto del Bajío. Como ya les decía, aquí están los taxis autorizados. Hacia allá está un e-bus. Aquí son las llegadas. Pero bueno, aquí también se pueden meter. De ese lado está el check-in, que también pueden entrar aquí. Pero bueno, aquí son las llegadas. De las llegadas está los taxis. Ahí están los taxis autorizados. Los carros que pueden rentar. A estas, como decía, son llegadas. Aquí están los baños. Y bueno, puertas para abordar. Ahí están. Entonces aquí, yo ya hice mi check-in. Pero también las pueden hacer. Voy a mostrar rápidamente dónde están las de check-in. Aquí, por ejemplo, está el VIP Lounge. Si ustedes tienen la membresía o la compran para sus vuelos, pues bueno, ahí pueden acceder al VIP Lounge. Aquí están unas tienditas de Ñuera, Ploy, el Aeromarket, las tienditas. Aquí está la entrada para hacer check-in. Les voy a mostrar rápidamente que hay un bonito mural. Descarga la app. Aquí es para pagar el estacionamiento. Y bueno, pues ahí están las salas para hacer check-in. Aquí está United, American Airlines, Viva Aerobús. Del otro lado debe estar Aeroméxico. Ahí está Volaris, que es donde yo voy a viajar ahorita. Y ahí está la oficina de Aeroméxico. Y aquí está Aeroméxico. Y bueno, este es el check-in. Hay varios vuelos ahorita. Las salidas, Ciudad de México. Aeroméxico, Oakland, Mérida, Cancún, Houston, Tijuana, Cancún, Tuxtla, Dallas, Cancún, México. Pues ahí está el mío del 12.13, abordaje. Abordaje 12.13. Estima salir 12.43. Mi vuelo está demorado. Es en el que yo me voy en el... Voy 52.20 y está demorado. Estima salir 12.43 por la puerta 5. Y bueno, pues bueno. Son las 11.00 y tengo bastante tiempo. Entonces, además mi vuelo está devorado. Entonces, peor. Y aquí si quieren tener su boletito, pues aquí lo pueden escanear. Y listo. El check-in automático. O pueden hacer el check-in también por allá en las filas. Bueno, como les decía, ya está para hacer el check-in. Hay mucha fila. Volaris. Aparte de que el vuelo está retrasado. Pero si ustedes no van a documentar. Solo traen esta maleta ahí o la mochila. Y no van a documentar. Entonces pueden pasar aquí a las del aeropuerto. Y aquí vamos a ver. Aquí dice que puedes hacer check-in para United, Volaris y Aeroméxico. Entonces sí. Selecciona la aerolínea. En este caso va a ser Volaris. Aquí le ponemos en español. Inicio. Se va en inglés. Entonces hay que ponerle el idioma que manejes. Digita tu número de reservación. Digita el código de tu pasaporte. Sí. Digita el número de reservación. Bien. Bueno. Ahora lo voy a poner. Ahí lo acepté. Me pones a continuar. Aquí me dicen mis dos pasajeros. Y entonces vamos a... Bueno. Ya están seleccionados los dos. Vamos a continuar. Ah. Dice que hay que seleccionar los dos. Bueno. Pues ahí está. En verde. Continuar. Yo ya había hecho mi check-in en línea. Pero bueno. Aquí para que ustedes sepan cómo manejar esto. Y aquí ya me dice 6A y 6B. Ah. No. Aquí ya me los cambia. Aquí ya me cambió mis... Mis... Mis asuntos. Bueno. En este caso ya no lo voy a hacer porque ya había hecho mi check-in. Y aquí ya me está cambiando mis... Mis asientos. Entonces yo ya no lo voy a salir. Entonces. Pero bueno. Pues ahí está. Nada más tienen que hacer continuar. Les va a dar acá su boleto. Les va a dar un boleto como este que aquí miren. Ya me lo dejaron. Y les va a dar al final su código. Yo ya lo tengo en línea. Entonces ya no es necesario que lo tuviera aquí. Pero bueno. Vamos a utilizar esto como... Como ejemplo. Para que no me cambien mis asientos. Porque ya me lo estaba cambiando. Y bueno. Pues ahí está. Les va a dar su apellido. Su nombre. De dónde salen. De Bajío. A dónde van. En este caso Ibaoclan. La hora. La zona en que van a abordar. El asiento. La hora. Todos los datos de la reservación. Y este código que es el que van a pasar por la puerta que está allá. Yo ya lo tengo en mi celular. Entonces yo ya no necesito esto. Tengo mi código QR. En este caso es si ustedes no van a documentar. Solo necesitan su pase de abordar o lo quieren tener de recuerdo. Pues aquí lo hacen. Y aquí ya les da en automático el pasecito. Y si tienen que pagar. Bueno. Pues aquí hay para tarjeta de débito. Para que tengan que pagar sus asientos. Si es que ustedes van a pagarlos. Bueno. Bueno. Y ya con su pase de abordar. Lo único que necesitan es su código QR. O su código de barras. El que les haya dado. Y entonces por ahí. Van a pasar ese código. Y ahí es de hacerlo tú mismo. Entonces bueno. Pues ahí. Nada más ponen el código de QR. O el código de barras. Lo acercan al lector. Y ya en automático. Se abren las puertitas. Y ya pueden pasar. Así para que vean cómo funciona. Bueno. Pues ahí está. En automático. Abre las puertitas. Y ya pasa. Bueno. Y ahí está una oficina de turismo. De descuentos. Ahí están las puertas. Acabo de pasar seguridad. Y listo. Bueno. Este es un caso. Ahí está la puerta de 4 a 6. Y vamos a ver el avióncito. Ahí están más. Maison Kaiser. Esta Starbucks. Y ahí está un Volaris. Y ahí está uno de Aeroméxico. Ahí está otro de Volaris. Aquí está uno de Aeroméxico. Y uno de Volaris. La verdad es que este aeropuerto es demasiado chiquito. Y bueno. Como entras. Pues puedes subir por allá arribita. Si es que estás allá arriba. O si no. En una escalderita normal. Aquí está. Ya tenemos que únicamente para documentación de equipaje voluminoso. Como llaman. Todo con chicas, bolsas o portafolios girando abajo de las hay un millón. De los Estados Unidos. ¿Eh? Sí. ¡Gracias! Como el vuelo está lleno, pues me dieron un boleto porque tuve que documentar mi equipaje de vuelo. Ya llegó mi alcalde. Ya que hicimos check-in, ya nos pusieron los boletos. Ya está mi avión, no tenemos esta manga. Vamos a subir por escaleras. Mientras lo cargan de turbosina. Ahí está cargando el avión de turbosina. Y bueno, nos toca escaleras. Si tienes un boleto del 1 al 15, pasas por aquí. Y si no, para atrás. Sonido de la cadena de la cabina 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 de la cabina. No, no hay problema. Lo que quiero hacer hay que tomar en Madrid. Te mandó a la luz. Otro tiempo se compró, lo cual está empezando a basar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con esta crónica de viaje de León Bajío a Cancún, yo ya me voy a Playa del Carmen y bueno ya les enseñé qué hacer después si es que quieren tomar el transporte público hacia su destino a Playa del Carmen, a Tulum, a Chiquilá, para ir a Holbox, a Cancún, a Xcaret, bueno diferentes, aquí se paran de hecho también los camioncitos de Xcaret, ya se fue el de los hoteles y ahí están los para la renta de auto. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en un siguiente vídeo. Chau!